La sangre de Jesús 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos que puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios tu guardia te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Lo que se considera como el último libro en forma temática del Antiguo Testamento. El último libro en forma temática del Antiguo Testamento. El libro es el libro de Malaquías y Malaquías se escribe aproximadamente en el año 443 antes de Cristo. Malaquías no es un nombre. Malaquías es un título. El nombre Malaquías viene del hebreo Melec. Cualquier parte en el Antiguo Testamento que tiene el nombre Melec. Melec significa realmente mensajero. Significa mensajero. ¿Verdad? Entonces Malaquías es realmente el mensajero de Dios. O sea, ya es Dios. Así que es mensajero de Dios. Se cree por el tiempo que tiene que hombres contemporáneos de él eran Esdras, Neemías y también lo que es Mardoqueo. Y por lo tanto se cree que fue o Mardoqueo quien era un hombre muy preparado o también pudo haber sido Esdras quien escribe el libro de Malaquías. Entonces vamos a situarlo el libro para que estemos todos en el lugar correcto y reiteramos si nos visitan, pues doy una gráfica para entender más o menos en dónde estamos y en qué tiempo estamos. Si viéramos la Biblia, la Biblia se podría separar ahorita desde el tiempo del rey David hasta el día de hoy se podría ver en tres mil años. Así es como la Biblia la podríamos separar en tres mil años. Lo más importante tal vez de todo este tiempo tienen que ser los últimos mil años. Los últimos mil años antes de Cristo es lo importante en cuanto a lo que estamos viendo. Aproximadamente en el año 970 se edifica el Templo de Salomón. Si no sabes el panorama bíblico, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan al Monte Sinaí y Dios le da a Moisés el modelo de la casa donde él habitaría entre ellos. Y a eso se le llama realmente el Tabernáculo, un lugar donde podía el pueblo de Dios tener una relación muy bella, muy bella con Dios. Y ese Tabernáculo estuvo viajando desde el año 1300 antes de Cristo aproximadamente hasta el año 1000 después de Cristo. Así que por 300 años viaja, Dios le da a los sacerdotes que descienden de la tribu de Levi que ellos muevan el Tabernáculo, carguen los muebles del Tabernáculo durante sus jornadas a través de lo que es el desierto. Y duran ellos 40 años en el desierto, pero cuando llegan y llega Josué, el Tabernáculo se queda en un lugar hasta que ellos van a tomar lo más importante de la tierra prometida, la corona de la tierra prometida, lo cual es Jerusalén. Y David es quien toma Jerusalén y cuando David toma Jerusalén es quien compra la era de Arauna Jebuseo y Arauna no es un nombre, es rey en la lengua semita, Jebuseo, el rey Jebuseo. Y en ese lugar que compra se va a edificar lo que se conoce como el Templo de Salomón. Aunque David le da todo el terreno y toda la materia prima y establece mucho de lo que se va a hacer ahí, es Salomón quien lo edifica. Bueno, eso es aproximadamente en el año 970 antes de Cristo. Después de ello, Salomón tiene un hijo, Roboam. Roboam separa las tribus por su inmadurez en escuchar a los jóvenes y las tribus se separan en dos reinos, el reino de Israel del Norte y el reino de Judá del Sur. Y con estos dos reinos, ellos se apartan de la adoración a Dios. Ahora, hay algo muy importante que debemos entender, ¿ok? Cuando David se prepara a edificar el Templo y toma Jerusalén, David está muy ausente de lo que es muy importante para mantener la relación con Dios. Se requiere pueblo, sacerdote y sacrificio para establecer la relación con Dios. Son tres cosas, ¿ok? Pero para saber lo que el pueblo tiene que hacer, necesitas la ley de Dios. Para saber lo que los sacerdotes tienen que hacer, necesitas la ley de Dios. Y para saber cómo es el sacrificio, necesitas la ley de Dios. Entonces, cuando David está ahí, muchos preguntan, ¿por qué David tenía más de una mujer? Porque aunque David amaba muchísimo a Dios, David no conocía muy bien la ley de Dios. ¿Y por qué era esto? No conocía bien la ley de Dios porque David no era un levita, sino era de la tribu de Judá. Así que cuando David trata de introducir lo que es el arca hacia su casa, si viéramos brevemente, por ejemplo, Jerusalén, muchos dirían, bueno, a ver, muéstrame un poquito cómo es Jerusalén y lo voy a comprender un poquito, un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, lo que hace David es que David toma lo que sería Jerusalén, pero primero toma lo que se llama la ciudad de los Jebuseos, que es esa sección de abajo. Compra el terreno de Araúna a Jebuseo, que es la sección de arriba. El templo se va a establecer aquí, donde está la piedra donde iba a matar a Brahma y saca. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando toma David a este lugar, él no conoce la ley de Dios bien, pero ama a Dios porque los levitas son los que la conocen. Trata de introducir el arca a su palacio, o sea, a la ciudad de David. Y cuando la llevan aquellas personas, que no son los sacerdotes levitas, mandados por Dios a cargar el arca, mueren porque la tocan. Y cuando mueren, David se asusta. Entonces, David se percata de algo muy importante. No conozco la ley de Dios. Soy un ignorante en cuanto a la ley de Dios. ¿Y qué hace David? David, como todos nosotros debemos de hacer, David procura ir y tener una plática con aquellas personas que sí conocen la ley de Dios y que sí saben lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y entonces, él pide consejo a los levitas y dicen, necesito que estudien la ley de Moisés y cuando la estudien, necesito que me digan cómo debemos de cargar el arca y por qué el arca no puede estar en mi casa o en mi palacio y ellos investigan. Así que lo primero que tú tienes que entender es, David no conoce bien la ley de Moisés. Por eso se entiende que David tenía muchas mujeres. No porque la ley de Moisés lo apruebe, sino por la ignorancia de David. ¿Todos me están siguiendo, amigos? Ahora, entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa eso y finalmente David sabe lo que tiene que hacer y se ha de colocar el templo sobre lo que es el monte, le vamos a llamar el monte Moría. Esto es en vista de un lado. Tenemos entonces lo que es el monte de los olivos aquí y aquí tenemos lo que sería la ciudad de David que veíamos de arriba y aquí arriba tenemos lo que es el monte Moría, donde se va a colocar el templo. Resulta que cuando Salomón establece el templo, hace un excelente trabajo con el templo, edifica la casa tal y como su padre David le había dicho que la edificara y hace un bello trabajo con el templo. Y entonces, para aquellos que no conocen mucho la ida del templo, dentro del templo tenemos varias secciones importantes. Solamente los sacerdotes pueden trabajar dentro del templo. Tenemos doce tribus de Israel. Una de ellas es la de los levitas. La tribu de Rubén era la que se iba a encargar del sacerdocio, pero cometieron un pecado. Luego la tribu de Simeón iban a hacer eso, pero cometieron el pecado porque tomaron la mujer de su padre. Luego la tribu de Judá también cometió un pecado porque saben lo que le pasó, ¿no? Persiguieron a aquellos para matarlos cuando Dios sabía que los matara. Por lo tanto, la cuarta tribu que es Levi se encargará del sacerdocio. Ellos son los únicos que pueden trabajar aquí, pero para trabajar aquí tienen que saber la ley de Dios. Y cuando David comete ese error, los levitas empiezan a leer la ley de Moisés y saben cómo tienen que llevar todo a cabo. Y hacen un excelente trabajo de eso. Pero uno de los grandes errores que cometemos nosotros como padres y nosotros como pueblo es que hay veces no enseñamos bien la ley de Dios. Y entonces tenemos el tabernáculo que ya no existe porque está el templo, 970 antes de Cristo, y el templo está en pie aproximadamente por cerca de también 300 años. Y entonces durante ese tiempo están trabajando ellos. Pero cuando David deja a su hijo Salomón y Salomón a su hijo Roboam, Roboam comete un gran error. El error que comete nosotros. No le damos a nuestros hijos la enseñanza en cuanto a la ley de Dios. Por lo tanto, estamos próximos a ser destruidos por causa de qué? De ignorancia. Y entonces qué sucede? Se divide el reino porque Roboam no hace eso. Y con la división del reino se fractura el pueblo de Dios. Porque las 10 tribus del norte no tienen levitas y las 2 tribus del sur tienen levitas. Las 10 tribus del norte se apartan de Dios. Se apartan de la ley. Se apartan del sacerdocio. Y se apartan del sacrificio. Y ahí veamos la palabra sacrificio. Viene del hebreo del vocablo korban. Que significa relación. Si no hay korban, si no hay relación, si no hay sacrificio, entonces estamos expuestos sin protección de Dios. Por eso el pueblo de Israel estaba expuesto por todos los cananeos. Y el pueblo de Israel, por eso, cayó finalmente ante Asiria en el año 721 antes de Cristo. Esto es aproximadamente 250 años. El reino de Israel es tomado y los llevan en cautiverio. Para que me entiendan mejor, hagan de cuenta que todo México es tomado por Estados Unidos y los llevan para el norte, sin visa y sin residencia y ciudadanía. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque dijo el rey sirio, anteriormente les cobrábamos el impuesto, pero siempre se rebelaban. Así que esta vez los vamos a tomar y los vamos a llevar para tenerlos como esclavos dentro de ellos. Ahora, las dos tribus del sur, que es el reino de Judá, los cuales tienen a los levitas, estaban más fieles a Dios. ¿Por qué? Porque tenían el pueblo, porque tenían el sacerdocio y porque tenían el sacrificio, porque tenían el templo. Por lo tanto, pero después empezaron a cometer lo que se le llama profanidad. Esto lo vimos ayer, pero lo vamos a ver más en talla hoy. Y tristemente, ahí aproximadamente, por el año 612 al 586, caen ante Babilonia. Y también se los llevan. Y pasa algo muy triste en cuanto al templo. El templo es destruido. ¿Por qué lo destruyó Dios? Una vez más. No hay sacrificio, no hay corba, no hay relación, no te protejo. El sacerdocio no tiene la ley de Dios, no hace lo que tiene que hacer, toma las cosas en forma profana, pero lo va a destruir. El pueblo va a sufrir. Hay un efecto dominó. Pueblo, sacerdocio, sacrificio. Se requieren estas tres cosas para ello. Ahora, después de tiempo, durante 70 años, finalmente Dios escucha el lloro de sus hijos. Sus hijos están llorando en Babilonia. Y al llorar los escucha y los ve y decide traerlos de regreso. Y para traerlos de regreso, decide volver, número uno, primero a establecer lo que es el muro y para eso manda a Nehemias y finalmente restablecer lo que es el templo y para eso manda a Ajeo y Zacarías. Y es durante este tiempo, entre el año 538 y 332, que se escribe el profeta Malaquías, un profeta menor. Y entonces ahí estamos, en este tiempo importante. Ahora, ¿por qué está Nehemias? ¿Por qué está Esdras? ¿Por qué está Ajeo? ¿Y por qué está Zacarías? ¿Y por qué está Mardoqueo? Porque si viéramos el libro o la Biblia en forma cronológica, en orden, el último libro de la Biblia sería el libro de Esther. Un libro que no menciona Dios, el nombre de Dios. Es uno de los únicos libros que no menciona la palabra Dios. El libro de Esther. Y si han leído el libro de Esther o si han visto las... ¿A quién le gustan las princesas? Por acá. Si han visto las princesas de Disney, ¿ok? Es una copia de la Biblia. Tanto el Rey León como todo lo demás. No sé si es utopía, pero las demás sí, ¿ok? Es una copia de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, por ejemplo, el certamen de belleza de las cenicientas, se lo sacaron del libro de Esther. Era una esclava, era una sierva y de pronto hace un certamen y ella gana y la toma al rey y se la lleva y es ya princesa. Eso es una copia total. Ahora, si han visto la historia de Esther, es el último libro. La pregunta es, entonces, ¿por qué se coloca el profeta Malaquías hasta el final? ¿Por qué la Biblia no se ordena en forma cronológica, sino en forma temática? Ese es el secreto de la Biblia. Esto es. Tenemos en la Biblia dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque el último libro no es el libro de Malaquías, sino el libro de Esther, Malaquías se coloca al final porque es la última vez que Dios habla al pueblo antes del silencio de los 400 años. Por eso es el Mardoqueos, el mensajero, el Malac, el Malac de Dios, el Malaquías. Es el propósito de esto. Entonces, si viéramos un panorama bello, lo veríamos de esta manera. El panorama del profeta Malaquías. Escrito primero entre 538 y el año 333 antes de Cristo. Y lo podríamos resumir en tres secciones. Número uno, el amor de Dios que vimos ayer brevemente. Número dos, el repudio de Dios, el enojo de Dios. Y número tres, la esperanza de Dios. Esto es, Malaquías da una pausa de 400 años. Y durante esos 400 años pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas en Israel. Pero, al tiempo, Dios se enojó tanto con ellos porque ellos estaban profanando, profanando su ley, profanando su templo. Ahora, no es que no sabían, sino que separaron su conocimiento con su acción. He aquí lo que es Shabbat, sabiduría. Sabiduría es esto. Sabiduría es poner en práctica el conocimiento que tienes. El conocimiento que tienes, cada que tú lees la ley de Dios, la pones en tu corazón. Pero no quiere decir que la vas a practicar. ¿Pero qué sucede? La puedes practicar y la puedes hacer no de corazón. Les doy un ejemplo para que me entiendan. Imagínate tú que tú le das un beso a tu cónyuge, pero no quieres dárselo. Tú podrías ser falso o podrías actuar. Y decíamos ayer que la palabra actuación en griego es hipócritis. Es un concepto que nace entre los griegos en los teatros romanos o griegos y que la persona que actúa es o el actor es el hipócrata o el hipócrita para que me entiendan. Entonces, puede ser que Osiel le dé un beso a Carolina, pero que ni siquiera tenga ganas de dárselo. Y él puede ser que le dé un beso increíble y ella diga ¡Wow! Amén. Pero puede ser que ni siquiera quiera dárselo. Puede ser que él engañe a Carolina, pero aquí no engañes a quién a Dios. Entonces, lo que pasaba con Malaquías eran varias cosas. Cuando hay el repudio, el repudio se separa en dos secciones. El repudio a los sacerdotes y el repudio al pueblo. Porque hay las tres cosas pueblo, sacerdotes y sacrificio. Sin ellas no hay relación con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el repudio a los sacerdotes? Irreverencia, número uno. Desobediencia, número Dios. Cinismo, número tres. Hipocresía y ofensa. O sea, los sacerdotes conocían lo que tenían que hacer, pero estaban actuando. Es como cuando te para en Ciudad de México le decimos la chota a la policía. También se dice así en árabe, chota. Cuando vas a Egipto dices la chota y dicen todos la policía. O sea, ¿saben qué es la policía? Chota. Cuando te para la chota, hermanos, la policía, es pura actuación a veces. Te para la chota y prendes las luces y realmente todos sabemos que aquí en Vallehermoso y en el estado de Tamaulipas cuando te para la policía te para para darte la infracción que cometiste. ¿Verdad? Y él llega y todo y te pide todo lo que necesitas saber y lo está haciendo porque te va a dar ¿qué? La infracción. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Entonces saca el papel y dice, bueno, usted iba a este límite de velocidad y va un poquito más, le voy a dar la infracción. ¿Amén? Así es la policía de Tamaulipas. No se rían, estamos en su ciudad. Eso es y se la da. Pero ¿qué pasa, verdad, si dice, ¿cómo nos podemos arreglar? O sea, que prendió las luces por puro espectáculo y te paró por puro espectáculo. y su intención era ¿cómo nos podemos arreglar? Hasta el momento que se da cuenta que lo están grabando y que está en vivo por Facebook y que está Claudia viendo todo esto desde la presidencia allá desde México, Ciudad de México. Y entonces, espérame tantito, discúlpeme, señor, nosotros no nos podemos arreglar o le apaga ahí o no nos podemos arreglar. Si ves, los sacerdotes tenían el conocimiento de Dios. El pueblo confiaba en el sacerdocio para colocar el sacrificio y para podérselo dar a Dios. Entonces, en este caso, el repudio tiene que ver con ello. En cuanto a la parte del pueblo, tenemos la parte de la sección sacrificial y tenemos la parte de la sección judicial moral. Entonces, cuando vemos al pueblo, tienes tú que entender es que el pueblo estaba cometiendo los próximos errores. Número uno, el pueblo estaba casado, muchos de ellos tenían matrimonios mixtos. paganos. ¿Misael, me oís? ¿Llegó Misael? Escúchame bien, ¿ok? Llegaste a la hora de eso. Y eso era una desobediencia a la ley de Dios. Pero, ¿se hacían de la vista qué, hermanos? ¿Y qué sucede? La indiferencia, el engaño a Dios. Engañaban a Dios. Esto es, Dios lo ve todo, pero nos hacemos como que no lo ve. Y la blasfemia a Dios. Entonces, la sección del repudio está separada en dos cosas. Y la esperanza. ¿Cómo se puede ver el libro? Número uno, se ve de la parte de arriba cómo Dios nos ve hacia abajo. La parte teológica. ¿Vimos ahí realmente eso? Número dos, la parte de adentro, la forma histórica de cómo yo me veo. y número tres, la parte de adelante profética, qué es lo que va a suceder. Si regresáramos por un segundo, hermanos, a la historia, podríamos ver que durante este tiempo Dios les permite regresar, les permite construir su fortaleza, su muro, les permite edificar el templo, les permite tener el sacerdocio y les permite restablecer el sacrificio. ¿Pero qué pasa de una generación a otra? De una generación a otra lo que se pierde es el conocimiento de la ley de Dios y cuando eso se pierde, hermanos, ocurre algo. Hay un efecto dominó. Si no hay conocimiento no puede haber sabiduría. Por eso es tan importante la ley de Dios, tan importante conocer a Dios porque el que conoce a Dios si con el conocimiento comete un error ya es prevaricación y no pecado. Y hay una gran diferencia entre la prevaricación y el pecado. Esto es, el pecado, ¿verdad? Kajal en hebreo significa matarte a ti mismo, ir en contra de Dios. Pero la prevaricación es diferente, o sea, la prevaricación también es pecado, pero ¿cuál la diferencia? es sé que está mal y no me importa. Misael, sé que está mal y no me importa. Me enamoré, pues ¿y eso qué? Pues es que es amor a primera visa y eso no importa. Es que es anglosajona y eso qué. Es que, pues, es que hermano y eso qué. Esto es, la prevaricación es sé y no me importa. y dice, no, es que en el corazón no se manda, pero en la voluntad sí. Y entonces, cuando tú alineas la voluntad de Dios con la voluntad humana, puedes regresar a tener una relación con Dios y ellos despreciaron el templo que habían edificado y por eso en el profeta, el profeta, el mensajero les dice lo siguiente, les dice, yo te he amado, yo te he amado, Malaquías capítulo 1, yo te he amado, te amé mucho más que a Esaú porque fíjate dónde está Esaú, allá está Esaú en la tierra de Jordania, en los Edomitas y los Amonitas y está todo regado. Yo te he amado a ti, te he cuidado a ti, te he protegido a ti. Mira, fíjate, se entiende que tus antepasados cometieron el error como Roboam y como los reyes y te mandé, pero te regresé y por qué te regresé por amor a mi propio nombre, dice Jehová en Ezequiel, 26, te regresé por eso y ahora que te regreso y que estás aquí otra vez, te dejé establecer otra vez, el problema es que volviste a cometer lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué se comete lo mismo? Porque reiteramos, hay veces no se entiende la separación entre lo que es Kadesh, discúlpenme aquí, déjenme lo pongo aquí, Kadesh y lo que es profano. Son dos palabras que tenemos que entender, Kadesh es santo y Kol es profano y decíamos que Kol, la idea viene de la palabra sur y sur ¿qué significa? No autorizado. Tú pones leyes en tu casa, tú le dices a tus hijos, no llegas después de las 10 y luego hay una consecuencia, ¿verdad? Si nunca le dijiste a tu hijo esa ley y llega a las 10.05, pues sería un poquito injusto que lo regañaras, pero si le dices y él sabe y no lo hace, pues algo está mal. Miren, ¿qué le decía su papá a todas las mujeres de esta casa? No las quiero ver afuera en la calle. Y el perro empezaba a ladrar cuando venía el camión desde lejos. ¿O no es cierto? Y córrele, todas entraban a la casa porque había una ley de papá. ¿O no es cierto? Y no quiero a nadie dentro de mi casa, decía el papá. Para él eso era su ley. Para Dios, Dios tiene una ley y la ley hace lo que es santo y lo que no es santo. Y hay tres cosas que Dios pide del ser humano que las apartemos. El espíritu, el alma y el cuerpo. Pide que lo apartemos. Por ejemplo, el cuerpo es santo, es Kadesh. Todos juntos a ver, Kadesh. Ese es santo. Esto es, Caleb tiene su cuerpo y tiene que ser Kadesh. Misael, su cuerpo tiene que ser Kadesh. ¿Qué indica? Que si se le ocurre, Raúl también tiene que ser Kadesh. ¿Qué indica? Que si su futura esposa, que no lo es, trata de profanar su cuerpo antes de qué manos? Del matrimonio. Entonces, él sería un profano, un kol. En el momento que se casan, Kadesh. Antes, kol. ¿Se casan, hermanos? Kadesh. Y si no, está fácil, tampoco no. Por lo tanto, Dios pide que el Hijo de Dios sea santo en toda su manera de vivir. En la parte interna y en la parte, ¿qué? Externa. Y entonces, si se entiende este concepto, el pueblo tiene que entender primero la ley de Dios. Y la ley de Dios lo único que hace es que se para y te dice, por ejemplo, tu cuerpo es santo, tu espíritu es santo y tu alma es santo. No lo puedes utilizar para nadie más. Y daré un ejemplo de ello, ¿ok? Fíjate cómo dice Primera Carta de Corintios en el capítulo 3. Primera Carta de Corintios capítulo 3 y dice ahí en el versículo, en el versículo 17, 3, 17, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué quiere? En el Antiguo Testamento que estamos viendo, el templo era la morada de Dios. Entonces, eso está apartado. Todo el terreno que quieras alrededor, puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres ir al monte de los olivos, puedes ir allá y hacer lo que tú quieras. Si quieres ir al valle de Yoshafat, haz lo que tú quieras. Pero en el monte, el monte es Kadesh. Entonces, en el monte solamente va a entrar lo que es Kadesh. Y cuando tú entras, tienes que estar bien Kadeshiado completamente. Y si no estás Kadeshiado, no puedes entrar. No puedes entrar. O sea, la Biblia, toda la Biblia, lo que te hace es separar lo que es profano y lo que es santo. Número dos, el sacerdocio, por lo tanto, tiene que ser Kadesh. O sea, está apartado con un propósito. Raúl, hasta el día de mañana, ¿a qué hora es la ceremonia civil? A las 11. Tú a las 10.59 todavía puedes hacer algo al respecto. Esto es, ahorita todo el millón de población de aquí puede irte a Ciudad de México y conseguirte otra mujer. Pero después de casarte, tú ya estás Kadesh para tu esposa. Por eso, piénsalo bien. Y dice ahí la escritura, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? ¿Santo qué es? Santo es, Kadesh. Primera carta de Corintios, también capítulo 6, versículo, versículo, catorce, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 6, 15. Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor o un espíritu es con él, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro qué? Por lo tanto, el cuerpo es santo. Él, su cuerpo es kadesh, nadie lo debería de tocar, hombre o mujer, aquí no somos machistas. Dice la Biblia, hombre o mujer, huid de la fornicación. Pero cuando se case el cuerpo de Raúl, el pobre cuerposito va a ser exclusivamente de su esposa y él va a tener que guardarse toda la vida, piénsalo bien, toda la vida. Entonces, si no lo hace, ¿qué va a ocurrir? En el Antiguo Testamento tenías una tribu que era la de Levi que eran sacerdotes y al pueblo, pero en el Nuevo Testamento se une el pueblo y el pueblo mismo es sacerdote. Para que no tengamos la excusa. No, es que yo le di el becerro bueno y él le entregó otra cosa, no, ahora tú. Y por lo tanto dice ahí en Romanos capítulo 12 en el versículo 1, fíjate que todo el Nuevo Testamento es una continua comparación del Antiguo Testamento. Romanos 12 en el versículo 1 dice así, Romanos 12 versículo 1, o sea, todo el Antiguo, o sea, tú no sabes Antiguo Testamento, tú no comprendes el Nuevo Testamento, crees que lo entiendes pero no lo entiendes. Fíjate, en 12 1 dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, vivo. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento lo que sucede hermanos es algo interesante. primero, lo que sucede es que se va a borrar y ahora el pueblo es también el sacerdocio y escucha lo que te voy a decir y también se va a borrar todo es uno. Tú eres sacrificio pero sacrificio viene de la palabra dam y dam significa sangre porque si alguien ha matado un animal matas al animal y la sangre le sale y como que se le va la vida al animal. Entonces, ya cuando se le va la vida se murió el animal. Entonces, pero es ilógico decir un sacrificio vivo porque se supone que el sacrificio está muerto pero nosotros estamos vivos porque nosotros aunque estamos vivos hemos sacrificado al viejo hombre y en el momento que decidimos obedecer al evangelio Kadesh para Dios Kadesh para Dios ha comprado para el uso exclusivo de Dios Kadesh ahora nosotros tenemos y somos sacrificio de Dios pero reitero que sucede si decidimos ser profanos una cosa es que Misael se case y pues no sabía no me dijo nadie pero ya le dijimos ayer entonces lo que estaría haciendo él es que estaría profanando no es que yo la amo con todo mi corazón y eso que fíjate que muchos profanan las cosas por varias cosas tú puedes profanar las cosas por dinero puedes profanar hasta por comida mira fíjate como dice ahí hebreos no te enojes Misael ok está en el amor de Cristo pues llegaste a esa hora para que llegas hebreos capítulo fíjate 12 en el versículo 15 imagínate Dios Dios te elige Dios te separa Dios te compra y tú profanas profanar hermanos es prevaricar no solamente es pecar es prevaricar porque es menospreciar donde está mi honor que es menospreciar es por ejemplo menospreciar es Ociel se casó nadie lo obligó vino con su camionetota y ella le gustó Ociel y la camioneta también y se casó o sea nadie y entonces cuando Ociel se casa hermanos ahora él decide menospreciar a todas las mujeres de la tierra las que están en el puerto las que están en Houston las que están en el valle y en el valle hermoso también y a todas y ahora él acadecha a su esposa pero si él empieza a coquetear con alguien más él está menospreciando no es que es enojona y eso que fíjate que él no eligió sus padres pero la familia que ahora tiene es más importante porque él la eligió y dejar al hombre ¿qué? ¿padre qué? y madre pero imagínate tú que ella le da un platillo le prepara para llevar al puerto y este está traumado porque es un gerente y entonces está en el puerto y llegan vamos a tomar break y llega Enoé y llega ejemplo José y llega Paco llegan todos los amigos y de pronto saca él su lonchecito que le hizo ella y los otros sacan también sus lonches y él él lo abre y dice ¿qué es esto? manajas de ella manajas y luego ve los platos de ellos y luego saca aquel de este lado el Paco saca un mole poblano hasta la mujer le puso ajonjolí helado y hasta se lo avienta así era arroz mexicano y él está y luego este de al lado resulta que acababa de llegar de Vallehermoso y saca tacos del dorado 20 tacos del dorado y él ve el plato de su mujer dice y él está a punto de él está a punto de sur él está a punto de col está a punto de menospreciar y dice se los cambio tío pero le dice a Noel él acaba de menospreciar no se fijan eso es profanar veamos lo que dice ahí hebreos capítulo 12 versículo 15 mirad no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura hace estorbe y por allá muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o que profano como quien como Esaú que por una sola comida vendió que su primogenitura él profanó todo por una comida por un plato de lentejas imagínate tú que le cambian a este el mole y él está comiendo y está hasta chupándose los dedos y de pronto entra Carolina hermanos y lo ve y o si él hace y le da el plato a Paco pero pues era tan rico todo manchado de mole como crees que le va a ir a él pero imagínate tú hermanos hay algo que tú tienes que aprender acerca del orden no somos muy dados a cambiar pero en la Biblia hay orden el primogénito tiene prioridad se le daba dos terceras partes de la herencia Raúl es el primogénito o sea los judíos hacían eso dos terceras partes entonces ¿qué pasa hermanos? pero tú dar tu primogenitura es dar mucho y este era un error que ellos podían cometer él profanó su primogenitura Malaquías dice lo siguiente ustedes no quieren tener una relación conmigo dice Dios yo los amé fíjate amé más a Jacobo que a su porque él profanó tú tienes que entender que cuando tú profanas algo en cuanto a la relación que tienes que tienes con Dios Dios va a quitar todo toda su protección de ti pero por qué me pasan tantas cosas mira es bien sencillo en el concepto de santidad de Kadesh dice en el versículo 17 porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición fue desechado ¿se acuerdan que hizo Esaú ¿a poco no? se puso bien triste y empezó a llorar y puras lágrimas hermanos de cocodrilo por eso cuando Dios te da ti algo no lo puedes menospreciar cómete todo lo que te haga tu mujer no voltees ni a diestra ni a siniestra solamente ve hacia arriba gracias señor y cómetelo y de corazón cuando Dios ve esto con ellos hermanos entienden este concepto ellos sabían que la ley de Dios especificaba por eso tú hermanos tienes que saber estudiar si tú ves el libro del profeta Malaquías dice ahí en Malaquías capítulo 1 en el versículo 6 se hacen 8 preguntas en Malaquías estas 8 preguntas tienen que ver Dios les hace 8 preguntas todo el libro por qué y por qué y son recíprocas o sea les dice la pregunta contesta por sí mismo pero en el capítulo 1 el versículo 6 dice el hijo honra al padre el siervo a su señor en este concepto que está diciendo bueno Dios se merece todo 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 lo nuestro hermanos si si de veras todo entonces menospreciaríamos a Dios o profanaríamos la ley de Dios es posible si ellos fíjate los trajo de regreso hermanos les deja edificar el muro el templo les restituye y qué deciden hacer hermanos vuelven a cometer los mismos errores de los otros los otros podían decir es que no sabíamos que nos iban a mandar en esclavitud estos si sabían porque ya lo habían estudiado y porque habían regresado y por eso Dios estaba molesto con ellos y entonces aquí dice la escritura dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos porque alguien profana porque no tiene temor hay cuatro niveles del temor porque alguien no tiene temor lo explico conforme a los niños ok cuando el niño está pequeño el temor se lo enseñas a través del miedo y el miedo viene a través del dolor a ver te pegó tu papá a ver levanta la mano feo a quien le pegó más a ti a tu hermano a mi hermano ah si porque es el primero les va como en feria ¿a poco no? ya los demás son una gara experiencia fíjate al niño le metes miedo si lo alcahueteas no te tiene miedo esto es si el niño hace algo y está mal el niño te va a mirar y va a ver qué tanto vas a ir con él si lo alcahueteas no te va a tener miedo a veces un papá y una mamá a veces uno de los dos más alcahuete a veces la mamá es más alcahuete y entonces le dice te voy a pegar a las tres fíjate hasta se las cuenta tampoco no y le dice a la una a las dos y el niño te está midiendo el niño lo que está haciendo es que está midiendo a las dos y media y así te lo llevas 2.9999 infinito a las tres y no le pegas hermanos acabas de mover la línea acabas de profanar tu propia palabra de menospreciarla y el papá no avisa hermanos si lo voy a hacer te pego no va a haber números no lo hace y cuando le pega hermanos duele y el dolor como que te mete en shock y estás en shock ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y el niño tiene miedo pero el niño empieza a crecer y cuando empieza a crecer hermanos empieza a soportar más dolor si te fijas entonces te respeta ya no tanto porque le pegas porque dice no porque hace mi papá tercer nivel el niño empieza a tener reverencia ¿qué es reverencia? es amo a mi papá y amo a mi mamá y les tengo reverencia ¿por qué? porque sé los tipos de personas que ellos son ¿tenían las mujeres de esta casa miedo o reverencia? cuando oían el camión pregunto yo ¿era miedo o reverencia? era miedo porque si hubiera sido reverencia no hubieran salido ¿si ves la diferencia? entonces y luego viene el cuarto nivel asombro esto es ¿cómo es que Dios tiene una relación conmigo como ser humano? entonces ellos habían menospreciado porque no tenían temor ni el temor uno ni el temor dos ni el temor tres ni el temor cuatro y como no tenían temor hermanos dice Dios ¿dónde está mi temor? o sea ¿quieren que les vuelva a pasar lo que les vuelva a pasar? ¿quieren que los vuelva a llevar a Babilonia? ya vieron que lo hice ya vieron cuánto sufrieron sus padres ¿quieren que haga esto otra vez? que los esparza por toda la tierra ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes ok se entiende que el pueblo no sepa es como yo le digo a la gente que peque el predicador y que peque el miembro es el pecado es lo mismo pero no es lo mismo a ver espérame explica dame tiempo no te entendí mira si el miembro peca y el predicador peca y hacen el mismo pecado no es lo mismo ¿cómo? o sea si es lo mismo pero no lo mismo no te entiendo ok te lo explico otra vez cuando el predicador peca se le hace más difícil que la iglesia lo olvide ¿de acuerdo o no? porque dicen pues él se para enfrente y él sabe y él enseña por eso que decía Romanos capítulo 2 tú dices que no se ha de ser sacrilegio y lo haces tú dices que no se ha de robar y lo haces entonces no hay concurrencia porque el sacerdote supongo que tiene más conocimiento está más elevado ¿todos me están siguiendo menos? ahora el miembro pues es que yo no paso al frente pero ante Dios es lo mismo en aquel tiempo decían bueno y él decía al pueblo yo llegué y le di la él no me dijo nada yo llegué y le di el 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 macho cabrío y él me lo aceptó estaba rengo caminaba medio chueco estaba tenía o no tenía un ojo y él me lo agarró y pues él sabe y si él sabe que puede si él sabe yo no voy a decir nada o sea ¿quién tenía que establecer? es como la familia fíjate el peso que cae sobre los padres de familia aquí va a todos los hombres si tú no dices nada tus hijos no les va a importar ese es el gran reto ese es el gran reto como padres si no digo nada ¿qué va a pasar? ahora ellos los sacerdotes menospreciaban ¿por qué? porque ofrecían sobre el altar ¿pan qué? pan inmundo y fíjate que esto es muy interesante hermanos porque cuando hablamos del concepto del pan y específicamente del pan inmundo los sacerdotes colocaban doce panes sin levadura sobre la mesa ahora si tú lees la biblia los panes no pueden tener ¿qué manos? levadura y la levadura es hipocresía veíamos ayer entonces ¿por qué no pueden tener levadura? porque levadura es el pecado eterno la soberbia ¿qué dijo el diablo? yo voy a ser como el altísimo se desinfló y luego lo aventó del cielo antes de la desobediencia hay soberbia ¿acaso el policía no se daba cuenta que había cámaras? lo dijo apágala y si hubiera estado Claudia al lado volteate o sea se supone que cuando un policía se hace policía pues se supone que va a obedecer la constitución mexicana y los a un poco no y hacen todo eso que tienen que ir pero luego si si entró por por fe o digo por feria ya no fue por fe y ellos ponían pan inmundo ¿qué quiere decir? que tenía levadura y escúchame bien por eso es tan importante que el hijo de Dios tenga orden organización porque nosotros profanamos porque no somos organizados porque no tenemos orden córrele 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 ya vamos a la iglesia córrele y andas corriendo porque no eres que organizado en vez de que te levantes voy a hacer esto y 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 a esta hora no voy a hacer nada porque voy pero somos bien desorganizados imagínate ellos para hacer el pan ellos iban a hacer el pan sin levadura iban a preparar todo lo que tenía que ver con el pan sin levadura están emocionados pero imagínate todo el trabajo que para ellos conllevaba la preparación hermanos del pan sin levadura la masa donde lo iban a hacer pero dicen menospreciaban Dios dijo esto pero yo no le veo mal si le echamos ahí un poquito de levadura porque si le echas levadura es más si le echamos levadura en vez de hacer 12 hacemos 6 y van a aparecer 12 si te fijas o sea 12 es como cuando cuando alguien te invita a comer a su casa fíjate si ven la comida corrida en México es la comida codilla o sea de codos que es viene la persona le doy sopa mucha sopa y muchas tortillas el pobre tiene mucha hambre llega y come come ya para cuando le das el bistec ya no tiene hambre porque no le diste el bistec luego ellos lo que hacían es que daban pan inmundo que eran ingredientes que no deberían de haber entrado al templo había dos tipos de 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 ofrendas la de grano cebada y trigo y a esa se le llama oblación y el líquido ya sea de la uva de la granada de los dátiles del olivo y eso es libación hay oblación y hay libación y tiene que ser santo todos me siguen pero que pasa hermanos le rebajamos yo ahorita fui ahí al hermoso lago de Vallehermoso y había ahí un puesto y le dije al señor oiga de donde traen la miel dicen me la traen de Hidalgo le digo y es pura dice no sé pues tú me la estás diciendo es que no sé es que yo he comprado miel y la rebajan y la miel es uno de los productos que no se echen a perder o no es cierto hermanos la miel es para todo no se tiene que echar a perder es así de pura aunque sea lo que avienta la abeja pero ni modo es pura la miel entonces que sucede hermanos cuando no es puro se echa a perder entonces que sucede hermanos le rebajamos viene el pollo y le inyectan mucha agua y te lo venden es una hipocritis tres kilos de pollo no son dos de agua y uno de pollo si te fijas como están las cosas hermanos o sea le echan lo que no es por eso ahora en Estados Unidos se da mucho la parte orgánica no es lo mismo comer pollo hermanos orgánico que pollo que no es orgánico te lo inflan te lo llenan te lo repletan entonces que es lo que pasa hermanos ellos ofrecían pan inmundo porque era más fácil porque no tenían orden no tenían organización entonces a veces nosotros decimos si dice la Biblia jugo de la vid pues que sea 100% puro porque porque es lo que dice Dios pero es que no somos ordenados ya se acabó vete a la tienda por uva aunque sea un un boin de uva lo que sea pero que traiga uva pero fíjate lo que trae porque no somos ordenados ni que ni organizados es que se acabó el pan pues tráete la tortilla pero la tortilla no sabe aceite de oliva no importa tráetela pero trae un poquito de de levadura pues ni modo porque el orden y la organización nos lleva a profanar mira si Esaú dice me va a dar hambre mejor sabes que voy a de todo lo que caso voy a preparar ahí unas carnes secas eh ahumadas y me las voy a traer aquí en mi cinturoncito y cuando yo regrese siempre voy a agarrar y voy a comer organizado y ordenado entonces cuando llego y tenía mucha hambre y a que le ofrece el plato de la entrega le he dicho no mira quieres tú que yo no te voy a dar mi profanitura no yo no voy a profanar tan más bueno esto que tus lentejas porque el orden y la organización hacen que una persona prevarique que una persona profane y entonces ellos porque no eran ordenados no estaban haciendo lo que era correcto nosotros pasa a veces lo mismo humanos porque no somos que ordenados no somos que organizados fíjate como mujer escúchame bien lo digo no porque soy machista pero la mujer normalmente hace siempre algunas tareas del hogar no digo que el hombre no le ayude le puede ayudar eso es correcto fíjate la mujer anda gritando en la mañana al domingo muévanse para eso lo estuve apúrense acá llegamos tarde todo el camino ¿apoco no? muévanse y va corriendo y gritando y aventando a todos ¿apoco no? y nada más pasa pasa la puerta aleluya como que se identificaron algunas quítese toda gritería de vosotros dice el apóstol Pablo a los efecios ¿por qué? ¿por qué si la mujer pero por qué anda gritándoles a todo? pero bien que andaba con sus palomitas y una noche andas viendo el cine ¿apoco no? a las 12 y todos los 12 y pues organizado si es sábado voy a dormirme temprano si es sábado voy a plancharle a la familia voy a es más a la entradita está su vestido está su camisa está todo ¿apoco no? pero no todo en la mañana y viene enojada y muévete y grit y pues espérate y profanan ello porque a veces hermanos hasta andan jalando al niño ¿apoco no? se molesta se enoja por el orden ellos traían pan inmundo y lo ponían ellos decían es que no está mal yo no lo veo mal decían ellos porque luego dice ahí la escritura dice ¿en qué te hemos deshonrado? yo te estamos dando 12 piezas de pan pero ¿cómo me la estás dando? escucha bien cuando uno aplica el Kadesh en toda su manera de vivir dice la escritura ser santos en toda vuestra manera ¿qué? de vivir cuando uno lo aplica hermanos bien bonito porque imagínate hermanos cuando tú le das algo a tu esposa bonito ¿a poco no? imagínate teniendo el aguinaldo el dinero la heredad como primogénito pudiéndole dar a tu esposa un diamante pudiendo o sea una cosa es que no puedas irán pero puedes ¿qué agarras? hay una bueno fuera circonia pero ahí agarras un plástico ahí transparente y lo pules y órale ahí está y se lo das a ella y aquí la pregunta sería hermanos ¿no se merece la mujer todo? ¿amén hermanas? ay sí amén me voy a hacerte la gritería nada decía nada entonces fíjate entonces fíjate qué importante hermanos es el concepto de la santidad fíjate Ashley cuando llegan sus hermanos se debería de esforzar ¿amén? o sea la esposa también anda todo el día ahí en el teléfono hasta se aburre de tanto video ay este ya lo vi ya lo vi ya otros y llega y de pronto oye el camión que viene el esposo ahí le anda preparando un sándwich al pobre ahí come lo que no abre la lata y ahí órale unos frijoles no ustedes se acuerdan las mujeres de antes que cómo cocinaban a poco no sacaban la la zanahoria de la tierra y la lavaban ¿se acuerdan hermanos? y la fíjense así mira así ¿se acuerdan hermanos? es más hacían un caldito y de pronto venía corriendo la gallina y la agarraban así y era y era orgánica hermanos ahora el el cocinero el pollero te lo te lo te lo hace todo y ni así ¿amen hermanos? ¿por qué? porque eso es profanar es menospreciar es menospreciar a Dios y ellos están en qué y fíjate el problema con eso es todavía ¿en qué? ¿en qué te hemos deshonrado? decían fíjate hermanos la hipocresía ¿en qué? no es que no sabían es que se andaban ¿qué? haciendo que no sabían por eso hijos Caleb Ashley Misael cuando ustedes van entonces ya venimos o no es cierto hermanos ya sabemos es más como los conocemos de toda la vida ya sabemos cuando están mintiendo no tenemos que ir a un entrenamiento de la FBI ya sabemos cuando mueven los ojitos así como no papá yo no fui ¿cómo no? entonces ¿por qué tan nervioso? ellos sabían y estaban haciendo mal los sacerdotes dice la escritura ahí dice ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? hermanos en la iglesia Dios ha establecido en su ley cómo debemos adorarle no podemos menospreciar Dios se merece ¿qué hermanos? lo mejor lo mejor lo mejor o sea si vamos a comprar unas ollas para la iglesia lo mejor ¿amén hermanos? ay si las ollas sí amén o sea Dios se merece lo mejor ¿y por qué Dios se merece lo mejor hermanos? porque Él es Dios imagínate pudiendo comprar las ollas o el diamante le compras plástico no le podemos dar a Dios menos de lo que nos damos a nosotros porque tenemos que ser santos en toda vuestra manera ¿qué? de vivir entonces ¿cómo nos puede? fíjate fíjate te voy a dar un ejemplo ¿ok? en la ofrenda así deberíamos ser estrictos hermanos en la ofrenda sacas dos billetitos pero uno está bien gastado es la misma cantidad y el otro está bien bonito lo que es es el valor pero la intención darle el bonito es la intención hermanos o a ver ¿cómo le darías a tu esposa las flores? cuando agarras una rosa ponme atención ¿ok? la rosa tiene que estar cerrada con tus dedos lo vas a agarrar así si no está dura no le des esa rosa no le va a durar ni tres días tiene que estar dura y si está durita mira le va a durar una o dos semanas apenas le mandé una esposa a mi mujer y le dije al muchacho porque yo estaba viajando digo ¿las tocaste? dice ¿pero qué le toco hermano? ¿le tienen espinas? no lo de arriba los botones ¿cuáles? no trae botones lo de arriba así y le dice no si está dura no a ver busca estas esas y duraron dos semanas ¿o no? pero dice un hermano que es de no dije yo le voy a comprar de plástico ¿para qué? para que nunca más ¿qué hermanos? ¿le vuelva a qué? a comprar fíjate que a veces hermanos somos bien bien así con Dios pero Dios se merece lo mejor porque ellos dice ahí en el versículo 5 y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿no es malo? o sea les pregunta ¿no es malo? y la respuesta es que hermanos sí fíjate ¿qué diría tu esposa si llegaras con una flor y se la dieras pudiéndole dar 12 ¿qué diría tu esposa si le dieras un beso pudiéndole dar 12 pero sería mejor un beso de corazón que 12 con hipocritis entonces Dios lo que espera es eso ahora ¿por qué espera eso hermanos? que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios es la hermosa y Dios es fuerte más ensalcado que cualquier otro y Dios sanado y Dios sanado mi Dios solo de Jesús la sangre de Jesús no importa donde estés no importa donde estés en tus manos están todas mis lágrimas que el mismo serás no importa donde estés que tu espíritu me guíe sin fronteras no importa donde estés que tu espíritu me guíe sin fronteras que tu espíritu me guíe sin fronteras no importa donde estés que tu espíritu me guíe sin fronteras que tu espíritu me guíe sin fronteras que tu espíritu me guíe sin fronteras sin fronteras que tu espíritu me guíe sin fronteras que tu espíritu me guíe 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 sin fronteras que tu espíritu me guíe sin fronteras que tu espíritu me guíe sin fronteras Gracias por ver el video